El Tri ya tiene lugar para dormir en Qatar El Simaisma Amurwap Resort y el Alcorn Stadium alojará a la selección mexicana de fútbol durante su estadía en Doha Los equipos tendrán que hacer check-in al menos 5 días antes de su primer partido y tienen garantizados 15 días por la fase de grupos pero pueden extender su estadía hasta 33 días en caso de llegar a la final de este torneo Como no se requieren vuelos domésticos en esta ocasión serán utilizadas las mismas instalaciones durante toda su permanencia en el torneo Por esto 24 de los 32 equipos permanecerán en un radio de 10 kilómetros entre cada uno para generar una atmósfera más competitiva entre todos Los jugadores tendrán más tiempo para entrenar y descansar durante la competencia al mismo tiempo experimentando la fiebre mundialista que se vive en el país al estar más cerca de las elecciones rivales y sus aficionados Para este torneo se utilizó el concepto TBC o Team Base Camp que serán las sedes de cada equipo durante su estadía en la Copa del Mundo FIFA 2022 ya que esta combina un sitio de entrenamiento con un hotel Estos espacios van desde hoteles de 4 y 5 estrellas hasta villas, complejos turísticos y alojamientos fuera del hotel Cuentan con amenidades como salas de esparcimiento, áreas comunes diseñadas para salvaguardar la privacidad de los equipos y un alto protocolo de seguridad para ellos A 4 meses del inicio de la Copa del Mundo, ¿cuál es tu favorita para llevarse este ansiado trofeo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!